Bueno, Adri Silver, compañero, la primera vez que te veo por aquí. ¿Estás nervioso? ¿Qué tal? ¡Oh, mira, mira! ¿Sabías tú esto? ¿Cuando ves una piedra oscura? Vale, sí, sí. Sí, sí, lo he visto. Lo he visto de tu vídeo, que es así como una caja. Vale, vale, lo he visto, lo he visto. ¿Habéis visto? Para ti, compañero. Sí, tú lo he visto, lo he visto. Que lo disfrutes. Vale, norma número uno. Vamos a hacer así un vídeo así informativo. Norma número uno. Nunca entres en una casa por la puerta. Asómate primero a la ventana para ver el interior. Vale, vale. Apunto en la libreta. Apunta, apunta. Punto número dos. La nevera rebota la bala y esto explota. Vale, sí, eso sí lo sabía por propia experiencia. Sí, cuando te matas una vez es cuando ya la prendes. Ostras. Vale, vamos a ver si lo tenemos así alguna cosilla. Vale, yo ya tengo arma por si tú necesitas. Vale, ya tengo escopeta. Con escopeta ya soy feliz. Vale. Uf, casi es robo. Por aquí no había aparecido vergente. Sí, sí, ahí dos aquí abajo a la derecha. Vale, por lo menos. Vale, una estrategia buena es ponerse detrás de su aliado. A él no lo pueden matar. Y a ti te sirve de desnudo. O si no siempre te lo quita o algo. Vale, muerto. Vale, bien, bien, bien. Buena, muy buena. El profesor Dago me llaman. Vale, te dejo un botellín por si no tienes. Vale, muchas gracias. Aunque sí, sí, tengo, sí, tengo. Si no necesitas tú. ¿Y lata? No, no, ya tengo ahí también. Aquí, detrás, detrás, detrás. Sí, la va a ver. ¿La lata necesitas? Sí, tengo una lata. Ese tipo va a salir. Está cogiendo el lavabo. Va a salir una caca. Entra otro. El tío se lia con la puerta. Y se muere. Espera que hay otro aquí dentro, eh. ¡Ostras! ¡Maldito! Sigue ahí dentro, sigue ahí. Se va a morir. Vale, voy a rematar el compañero. Se va a morir del área. Sí, matalo mientras. A puños, no me lo gastes nunca la munición. Sí, mejor, ahí he fallado. Vale, vale, lo siento. Ah, no, no. Lo siento. ¡Ostras! Pero si estaba bien cubierto del árbol. Vale, vale, vale. ¿Dónde está? El tipo estaba en la casa. Vamos aquí dentro. ¿Es aquí en la casa? Sí. Ven, ven, ven. Vale, no, está fuera, está fuera. Muerto. Buenísima, vale. Voy a curarte, voy a curarte. Sí, 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 sí. Que si no se acaba el vídeo aquí. Así me gusta, alumno. Nada, profe, súbeme la nota. Bueno, va, si me sigues curando, te la subo. Venga, venga. La nota, eh. Te dejo botiquito si quieres. Venga, tenía una ya. Vale. Vale, a ver, esto lo cambio. Bueno, ahora sí, eso repartimos. Y aquí arriba habían cosas también. Voy a coger todo pueda. Y así vamos. ¿Tú con qué vas, señor alumno mío? Yo tengo la K-47. Vale. Pues ya, te doy munición azul que tengo. Bueno, espera. Vale. Aquí es mala idea. Sí, un poco. Ahí, ahí la pillo. Vale, ya tengo. Vale, va. Vale, están ahí liándose a hostias. Uno muerto. Como si no hubiese... Hola, compañero. Oh. Muy buena. Oh, el traje amarillo. Este es mi traje a favorillo. Que sepas que el profesor tiene pedilección por el amarillo. Mira, 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 me mata. No, no te mata, no te mata, no te mata. No toquéis a mi alumno. Me ha quedado de rentario solo. Hostia, retirada, retirada. Retirada. Ostras, el río se lleva a los objetos. Sí, sí, sí. Ostras, esto está súper chulo. Está súper guay, es novedoso. Vale, es que estoy muy tocado, eh. Me he dado. Me he dado de vida. Y el otro por la derecha. Y sí, 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 los he visto. Y me van a matar porque no tengo... Vale, vamos por repetir. Ah. Nada. Al uno. No, ¿otros por aquí también? Cuidado. No, no podía, no podía. Bueno, ha sido buena partida, buena partida. Sí, 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 ya está bien. Vamos a seguir con las clases de hoy, chicos. Venga, siguiente. Hoy toca literatura. Literatura de Survive.io con el profesor Daugun. Ya ves. Me he entrado en la partida yo solo. Claro. Qué inteligente soy. Tienes que esperar a este alumno. Muy mal, menos un punto. Mira, tengo que subir la nota. Vaya, pues. Mira, alumno, cuando una casa de estas tiene la redonda amarilla es que hay unas PAS dentro. Vale. Entiendo. Las PAS es la escopeta esta de larga distancia. Sí, sí, sé cuál es, sé cuál es. Vale, perfecto. Así me gusta, que aprendas. Vale, vale. Eh, ¿dónde vas tú? ¿Sería una muerta con todos esos disparos? Alún no, hay a veces que la vida es injusta. Sí, un poco. Un poco, la verdad. Aquí otro. Vale. Hay a veces que te viene gente como esta que te viene a regalar cositas, como cascos, ventas. Estas son... Son drops móviles, drops móviles. Sí, 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 sí. De esos de los que nos molan, ¿sabes? De los que no te disparan, pero te trae cositas. A esos siempre cógelos. Vale, vamos aquí al banco, que hay humo. Vale, voy. Vale, en los bancos siempre hay humo. Uy, uy, uy. Vale, por detrás, por detrás. Cuidado, ¿dónde está el tipo de este? No lo veo. Vale, bien. Uno. Vale, esconde. Me ha reventado un tiro. Vale. Uf. Vale. ¡Oh, no! ¡El izquierda, el izquierda! Vete aquí al arbustillo. Regla de los dos. En los arbustillos es buena idea esconderse. Sí, pero hay que tener cuidado, no te vean. ¡Oh! ¡Qué buena, qué buena! Muy buena. ¡Ustras, chaval! Eh, ten, eh... Esto para mí. Vale, voy a curar. Bueno, si ya estás a tope, pues nada para mí. Sí. ¡Ustras, chaval! No sé cómo sobrevivir ahí, eh. También te lo digo. Sí, muy buena, muy buena. Ahí, cógete la armadura. Señor alumno, alumno. Hay que coger siempre las armaduras. No hagas como yo. Que siempre no sé sobrevivir. ¡Madre! Vale, va. ¡Eh! Hay una, con la escarpetilla. Vale, estoy con la vida. Vale, buena idea. ¡Vaya combo! Ya ves, le hemos eché ahí el bocadillo, eh. Sí. Vale, aquí dentro no hay nada. Voy a ir. Aquí tienes el carambi, pero ¿quieres? No, no, no. ¿Quieres tú el carambi? No, 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 no. ¡Uy, carambi! ¡Qué bonito, ¿no? Así azulot. ¡Qué bonito! Por eso, por eso te haría. Sí, 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 sí. Me lo quedo, me lo quedo. Así me gusta, además la pelota. Más o un punto. Hay que ganar puntos. Sí, 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 sí. Vámonos. Voy. Está recargando. Para conseguir un 10 en esta materia hay que ganar la partida. Y hacerle la pelota al profe. Hombre, eso sí. Eso ya consigues un 11, ¿no? Pero... Sí, sí, matricula. La pelota oficial. Vale, va. Y si me regalas un jambi, hay un cuchillo para ti. Para que aprendas un poco. Es el juguete, pero... Vale, la bayoneta. Pues mira, este es el búnker del río. Tiene cuatro alas, entra por cuatro zonas y la zona central tiene una cama, una televisión de plasma, que ya han roto. Vale, vale. No han dejado mucha cosa, la verdad. No, está todo más looteado. Sí, sí, sí. Pero bueno, va bien para atravesar ríos. Vale, va. Alonso, sígueme. Follow the leader. Te hecha como profe. ¿A dónde nos vamos de excursión hoy? ¡Huyo! El camperini. Vale, ya. ¿Ves? Vigila siempre con los arbustillos que... Si te fijas muy bien, puede... Se puede ver, se puede ver. No veo dónde está, pero yo disparo. Está aquí arriba con su compañero. Madre mía, vaya como me han preparado ahí. ¡Wow, wow, wow! Me han hecho el bocadillo, igual que hemos hecho nosotros. Vale, imposible. ¡Imposible! Imposible, iban con velocidad, yo no tenía mirilla. Madre mía, qué locura. Venga, alumno, vamos a hacer la tercera de clase final. Venga, esta es la victoriosa. Tú siempre que vayas a una zona que no sepas lo que hay dentro, tú asómate muy ligeramente para que se vea el interior, pero de forma de que no te puedan disparar. Vale. Esto sirve tanto containers, casas, lo que sea, ¿ves? Dices, la puerta de clase final, pues te asomas eso un poquito. Porque hay mucha gente que ya estás dentro, te está esperando, y en cuanto abres la puerta te revienta. Ya, ya, entiendo. Vale. Sí me gusta. Nunca te fíes de una puerta cerrada tampoco, porque... Madre mía. Vale. Tengo algo. Vale. Aquí hay una pastilla por si la quieres coger, que yo no la puedo coger. Vale, hay un par de pavos aquí, ¿eh? Vale, voy. Y no los de Fortnite. Vale, ya están muertos. Vale. He llegado con retrato. A clase. Coge aquí lo que sobra, alumno. Te dejo las sobras. Vale. Y ya voy a coger el hacha, que el hacha va muy bien, porque no sé si sabrás. Hay unas cajas así que no se... Uy, la pastilla es verdad. Bueno, tanto las árboles como las cajas como las paredes se rompen antes con el hacha. Sí, con el hacha. Esos son los esos. Vale. Vale, aquí hay un soda que yo no puedo coger. Si lo puedes coger tú, el soda. Sí, sí, sí. No te tengo diablo, peces. Vale, va. Es que yo no lo puedo coger. Yo ya no tengo mochila. ¿No? Bueno, lo estás dejando, ¿no? Así me gusta. No hay que tomar cosas raras en medio de combate. Vale, ya estamos recargados. Uy, espadras por allá. Venga, vamos a... Uf, ya. Hay otro adentro, eh. Cuidado. Hay otro adentro. Vale, vamos a cubrirnos. Vale, ya está. Ya está, alumno. Ha pasado todo el peligro. Vale, vale. Gracias, profe. De salvarme de la muerte. Oye, por supuesto. Para eso están los profes, para salvar a los alumnos. Vale, voy a pillar mochila porque no tengo... Llevo toda la partida sin mochila. ¡No! Bueno, así me gusta, alumno. Muy bueno. Defendiendo al profe. Aquí hay otros dos. Vale, cuidado. Uy, alumno. Me voy. Aluno, pírate. Pues aluno. Uye, uye. No, me matan los dos. Puedo contra los dos. Uy, alumno. Uf. Lo intento, pero me persiguen... Vale. Me persiguen... Ah. No, 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 no. Me han hecho el bocadillo. Vaya. Ahí viene otro. ¿Me habrá visto el de la derecha? Buena, buena, buena. Muy buena. No. Joder, pero ¿cuánto viene tanta gente? Sí, sí. Aquí es una concentración de gente. Vale. Ha muerto uno, ha muerto uno. ¡Alumno mío! Aguanta ahí arriba. Es que decía... Aguanta, aguanta. Y me he quedado sin escopeta, ¿sabes? Madre mía, la que se está montando aquí. Vale. Me riesgo por mi alumno. Hay uno debajo. Ten cuidado que hay uno debajo. Hay uno debajo. Justo debajo de este container, en el árbol hay uno. Si salimos de esta, sal corriendo hacia la derecha. Vale. ¡Corre! Bueno, tío, no me lo puedo creer. ¡No! Justo he salido del container y me ha reventado con la escopeta. No me lo puedo creer. ¡Qué mala suerte! Ya ves. Justo salgo del container y me mata. Cuidado, viene, viene, viene. No, no, no. Esto todavía no se da cuenta. Vale, me voy a currar. Bueno, tío, no me lo puedo creer que viene todo el mundo a por mí. En esta partida solo se han metido a matarme a mí. Es que quieren matar al alumno. ¿En serio? No ha matado, vale. Va, tiene para abajo, tiene para abajo. No, no lo va a caer. Uy, 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 viene uno por encima. Lo acepto, lo acepto, lo acepto. Me he sacrificado por ti. No pasa nada, profe. Estoy metido arriba. ¡Hostia! ¡Hostia! Estaba de ti mismo, ¿no? Sí, un poquito. Estaba de ti mismo. Un poquito, sí. Vale, vale. Aluno, te voy a vengar. Te voy a enseñar la clase definitiva de cómo ganar una partida. Ahora voy a perder, ya lo sabéis. La venganza. La venganza del profesor. Vale. ¿No viene ese hombre? El profesor no es muy bueno con los snipers, pero igualmente te enseñarán la clase práctica. Me parece bien, profe. Ahí, derecha. Estrategia con los snipers. Cuando después de disparar un sniper, vas muy lento. Entonces la clave es cambiar de arma rápidamente. Vale. Entiendo. Yo con el sniper soy malísimo también. Porque la puntería la tengo en el culete. ¿Cuál es ese hombre? ¿No se va a morir o qué? Pues sí, él ha matado a otro. Un avector. Solo queda uno, profe. Tú puedes. Pues venga. Te lo dedico esto, mi alumno. Mi querido alumno. Te lo voy a dedicar. Esto es para... Quiero aprender de ti. Ahí abajo, abajo. Vale. Y ya está. ¡Oh, qué buena! Así es bueno, ¿no? He aprendido mucho de ti. Así me gusta y espero que los demás también hayan aprendido un poquito de mis consejitos para los alumnos, que sois vosotros. Bueno, a todos, obviamente, ¿no? Pero mi querido Adris Simper, sí. Espero que hayáis disfrutado, chicos. Si queréis que colabore más veces con Adris Simper, dejadme en los comentarios. Os dejaré su canal en la descripción. Y muchas gracias por habernos... Espero que os habéis reído, más bien. Sí. Dejad unos buenos likes si os ha gustado. Compartid el vídeo. ¿Me haríais un gran favor? Suscribíos al canal si no estáis suscritos. Y dadle a la campanita para que se os pase ningún vídeo de estos ni ninguno de los que voy a ir subiendo. Así que nos vemos en el siguiente capítulito. Adiós. Chao. Chao.